Chicos, chicas, a todos, yo soy Cornelius de Estados y esto aquí es Minecraft Si notáis este cambio de voz o que hay un ruido de fondo es porque estoy utilizando el micrófono del portátil, ¿vale? Me está distorsionando bastante la voz y además añade un ruido de fondo Uso el micrófono del portátil porque mi micrófono se me acaba de romper lo que viene siendo hoy Quería subir un vídeo sí o sí y ya mañana no os preocupéis que compraré micrófono nuevo para los próximos vídeos, ¿de acuerdo? En ese tipo de problema no te temáis Si no lo sabéis, os lo comento, ahora mismo no estoy viviendo en España, me encuentro en San Diego y aquí en San Diego, California, Estados Unidos Me gustaría realizar muchos cambios en el canal, entre ellos empezar a editar vídeos, empezar a poner miniaturas en todos mis vídeos, ¿no? Empezar a dejar de subir quizás menos cantidad y más calidad, ¿no? En vez de subir tres vídeos, que me gusta subir vídeos, en vez de hacer así tres de golpe Hacer uno, uno bueno, uno editado, uno que merezca la pena y uno en el que os podéis reír todos vosotros, ¿de acuerdo? Otro de los cambios es básicamente que si me seguís desde hace mucho o desde hace poco, sabréis que yo no edito los vídeos Eso ha terminado el día de hoy, a partir de hoy todos mis vídeos van a estar editados No soy el mejor editando, ¿por qué? Porque es la primera vez que edito, ¿de acuerdo? Entonces este es mi primer vídeo editado, a partir de este empezará a llegar más ¿Con esta misma calidad? No, evidentemente no, con calidad mayor ¿Con qué editas cordones? Pues utilizo el Camtasia, el Sony Vegas y el Premiere Dependiendo para qué quiera utilizar cada cosa, utilizo una herramienta u otra Grabo con el Flaps, ¿vale? En algunas partes las grabo también con el Camtasia Ya que el Camtasia me viene muy bien para grabar cosas referentes a Windows y el Flaps más para videojuegos, ¿no? Aunque con el Flaps ocupa demasiada memoria Lo primero de todo es que todos los vídeos contendrán miniaturas Todos los vídeos tendrán en la información del vídeo, lista de reproducción Para ver los demás capítulos o series relacionadas, ¿de acuerdo? Además, en la información del vídeo encontraréis la música Si hay música de fondo, ¿de acuerdo? Pues si os interesa esa canción Y cualquier dato que tenga el vídeo extra, ¿vale? Aparte de las listas de reproducción o canales de otros youtubers Eso por un lado En todos los vídeos habrá una meta de likes, ¿de acuerdo? Que será semanal, ¿vale? En la información del vídeo pondrá Meta de likes de la semana ¿Qué quiere decir esto? Que yo todos los días voy a subir un vídeo, ¿vale? Es decir, siete semanales Pero si conseguimos llegar a la meta de likes Subo un octavo vídeo, ¿vale? Es decir, que dependería de vosotros De vuestro like Dependería subir un octavo ¿Con qué series voy a continuar? Bueno, pues el canal se va a enfocar principalmente a Minecraft, ¿vale? El tema de la webcam Sigue viendo este vídeo porque lo vas a descubrir, ¿vale? El tema de la webcam Bien, vamos con Minecraft De Minecraft vamos a mantener las series de trucos Las series de tutoriales La de los bugs y la de las curiosidades Vamos a mantener las guías y las snapshots Aparte de los tutoriales y las snapshots y todo eso También las semillas que encontraré yo por mi cuenta O la semilla del youtuber, ¿de acuerdo? Que es de algún nombre de youtuber específico, ¿no? También vamos a mantener Los comandos de la 1.8 El dinero, 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 el dinero Aprende algo, dinero ¿De acuerdo? Series de supervivencia únicamente vamos a mantener Survealand Ya que Survealand y Westerland Me costaría muchísimo trabajo Y considero que una serie de supervivencia es más que suficiente Porque si no es imposible poder llevar todas a la vez, ¿no? La serie de las mejores trampas de Minecraft también la vamos a mantener, ¿no? Las que vamos a omitir y vamos a quitar es mods Los mods individuales no creo que suba mods A no ser que sea un mod que me guste muchísimo No voy a subir mods, ¿de acuerdo? Os lo comento por encima Sí que tengo pensado en ir añadiendo poco a poco algún tipo de videoblog, ¿vale? Al canal ¿Subirías otro tipo de juegos diferentes? Al canal subiría quizás Gary's Mod, ¿no? O algún tipo de Counter Strike con mi hermano O alguna cosa específica de otro juego, ¿no? Pero principalmente, no No, no pienso subir otros juegos, ¿vale? Al canal este de Minecraft Que sí, en Twitch, que lo tenéis en la información del video Si tengo pensado subir otro tipo de juegos diferentes Aparte de jugar en servidores no Premium en directo con vosotros, ¿vale? Y también Premium Dependiendo de la semana o del día Unos u otros, ¿vale? Recordar que los domingos subiré siempre un video Estando el horario de la semana del canal de Twitch, ¿vale? Y el horario de la semana del canal de YouTube Para que sepáis lo que toca cada día Y si en directo os queréis estar conmigo o no Cuando se van a hacer y cuando no se van a hacer Y demás, ¿de acuerdo? De una forma fácil y sencilla para todos vosotros Retos Sí chicos, como escucháis Retos Tengo pensado hacer muchísimos retos para vosotros, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste todo eso? Bueno, yo voy a jugar juegos específicos Como puede ser el Super Mead Boy, ¿vale? Voy a poner un cronómetro En el cual voy a hacer un tiempo específico, ¿de acuerdo? Y vosotros vais a tener que superarlo Habrá premios, evidentemente, para quien consiga superarme, ¿de acuerdo? ¿Qué gano con esto? Nada Simplemente picaros a vosotros Y que juntos nos podamos picar todos juntos Y seamos un poco competitivos, ¿no? Que eso puede ser muy divertido y muy gracioso Tema de webcam, ¿vale? Por ejemplo, en TN Terran ¿Te gustaría poner la webcam, Miguel? Bueno, por cierto, me llamo Miguel Sí Sí quiero poner la webcam, ¿vale? Es una de las cosas que aquí en San Diego quería empezar Es temas de videoblogs y de poner webcams El único problema es que yo Ahora mismo he llegado aquí A Estados Unidos Y solo tengo un portátil Un teclado de colores Un micrófono roto Un ratón que pone Logitech, ¿vale? O sea, te cagas de risa, ¿no? Y ya está Entonces, primero debería comprarme un par de pantallas Una CPU Y en cuanto tenga un poco todo el ordenador montado Me compraré una webcam Y a partir de ahí tendréis todos los días 2.0 En todos los vídeos Bueno, en todos, no Quizás en Surviland, no Quizás en algunos juegos específicos, no Algún tutorial, ¿no? Cosas así que sean un poco más de guía, no Pero todo lo que sea aventura, multijugador O lo que... Bueno, todo lo que sea multijugador Irá con 2.0 sin ningún problema, ¿vale, chicos? Muy bien, perfecto Básicamente ahora os voy a dejar con un par de vídeos Que he ido grabando de diferentes juegos, ¿no? Y bueno, con una música de fondo Para que vayáis escuchando ¿Qué pretendo con esto? Que os fijéis en cómo he editado las vídeos Los diferentes juegos Que me digáis si lo he hecho bien Si vosotros añadiréis algo Si sobra algo Algo que mejorar Y luego, aparte Que si este vídeo se merece un like Porque me lo he trabajado Por favor, que me lo dejéis Porque es una forma de yo ver el esfuerzo, ¿no? Y que me dejéis vuestras opiniones Con toda la información que os acabo de dar Por favor, que sería de gran ayuda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!